¡Qué chules Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chules Puebla! El mismo Partido Acción Nacional inició una campaña en contra del gobernador Rafael Moreno Valle y su candidato Tony Gali-Fayad, buscando convencer a los simpatizantes del blanqueazul para que no voten por ellos. Los panistas Hilario Gallegos y Miguel Ángel Labastida arrancaron con el movimiento Recuperemos al PAN 2016, mediante el cual recorrerán los 217 comités directivos municipales para hacer campaña en contra del prestanombre Tony Gali-Fayad. Demostrando una gran valentía ante la administración de terror que actualmente representa Rafael Moreno Valle, los militantes del blanqueazul aseguraron que ya cuentan con cientos de seguidores que tienen claro que los ideales del PAN no son representados por el gobernador ni por su candidato. Los panistas aseguraron que todo se trata de un proyecto de parte de Rafael Moreno Valle, quien busca imponer a su esposa Marta Erika Alonso como próxima candidata del PAN por la gobernatura de Puebla al finalizar la próxima mini-administración de dos años. Además de lo anterior, esta rebelión panista buscará exigir a Rafael Moreno Valle que aclare el endeudamiento de Puebla de más de 70 mil millones de pesos. Es un buen momento para que los panistas y el resto de la población conozcan las altas inversiones y las condiciones en que se construyeron obras como la remodelación del Estadio Cuauhtémoc, el Museo Internacional del Barroco y las ciclovías.